Encantado de que estés acá en nuestra casa, que es el Hospital San Antonio de Paua. Un día ventoso, frío, se está viniendo el frío y bueno, nos encontramos acá en lo que va a ser próximamente el futuro hospital respiratorio, que se va a encargar de todo lo que es las patologías respiratorias de nuestro querido pueblo, contando con toda la tecnología y mostrarte un poco las obras de lo que se está haciendo con mucha gente de nuestro pueblo, con mucho esfuerzo, a través de lo que es el ciudadano común, con su aporte a través de la cooperadora y un esfuerzo enorme de nuestra municipalidad por una decisión que ha tomado nuestro intendente de escuchar lo que uno le venía proponiendo en el equipo de salud. Y hoy se está haciendo un sueño realidad para que nuestro hospital crezca en calidad, sobre todas las cosas, y en eficiencia. Así que vení, seguíme, chango, como decían un viejo locutor. Empezamos con la fachada, ¿cómo va a ser la fachada? Bien, para que la gente entienda, estamos sobre la calle 115, era la planta que estamos remodelando, es el sector B, el sector B se encargaba de lo que era maternidad, todo lo que es maternidad y pediatría, y en este caso lo que se necesita para las patologías respiratorias es justamente aislarlo al hospital para que esté por fuera de todo lo que son el otro tipo de patologías. Entonces la circulación de aire tiene mucho que ver en esto, y el hermetismo con el tema de puertas también tiene mucho que ver. Hay que hacer un hospital aislado, por decirlo de alguna manera, para no contaminar al otro espacio hospitalario. Entonces lo que se decidió es quitar toda la estructura de alambrados, como vos verás, para hacer el acceso mucho más directo, se está pensando en parquizarlo, porque la realidad es que es un hospital respiratorio, y hoy los que nos dan oxígeno tienen un doble sentido, los que no dan oxígeno, los que no dan vida, y los que purifican el aire son las plantas, entonces en ese sentido, parquizarlo para darle una cuestión vistosa, hablar de vida, que es lo que uno quiere hacer, y por otro lado hacerlo mucho más ameno, para cambiar un poco este concepto del hospital que teníamos como un lugar de enfermedad, un lugar de muerte, un lugar de cosas raras. Tiene que simbolizar otra cosa, tiene que simbolizar vida, esperanza, trabajo, equipo, todo lo contrario. Y bueno, acá se va a parquizar, este va a ser el ingreso de lo que va a ser, que es lo último que estamos haciendo, porque con las horas estamos muy avanzados, este va a ser el ingreso de la sala de espera, ese hueco que vos ves ahí en la ventana es la admisión, que tiene doble visión para un lado y para el otro, porque pegado a esto nos vamos a encontrar con la entrada del sector de ambulancias de emergencia, para aquellos pacientes que vengan con un poco más de complejidad y gravedad y necesiten internación rápidamente. Como verán, hay bocas desde los dos lados, y en este pasillo que vos verás, acá es donde va a ser el ingreso a las ambulancias. Si me seguís, un poco más, ya nos vamos a ver como si fuéramos a hacer el ingreso con la ambulancia, Fernando. Estamos ya propiamente dicho donde van a ser los consultorios, acá se encontraba la lavandería, todo lo que hace lavado de ropa, que se muda a un costado, que ahora te lo vamos a mostrar, y a nuestra derecha va a ser uno de los consultorios médicos para el adulto, y acá a nuestra izquierda vamos a encontrarnos con el consultorio para los que son los pediátricos. La puerta de admisión, y si mirás hacia allá, ese va a ser para la entrada al sector B, que es donde va a ir el paciente que necesita internarse. Acá pueden pasar dos cosas, o el paciente va a su casa, o el paciente se interna. Si se va a su casa, vuelve por el mismo lugar que ingresó, y si se interna, va a pasar por una puerta que está acá, y ya nos vamos a depositar a lo que es al sector, propiamente dicho, del hospital respiratorio. Por este mismo pasillo que estamos conectados ahora a Fernando, es por donde va a ingresar también el personal de salud para ingresar al hospital respiratorio. Acá vamos a encontrar, vamos a cambiar todo lo que es el sistema, si Dios quiere, Dios mediante, de calderas, para optimizarlo con unos tanques que den agua caliente para todas las habitaciones estas que vamos a ver ahora cuando entremos al hospital, propiamente dicho. Pero previamente a esto, la gente va a venir limpia, vamos a entrar por esta puerta que tenemos a nuestra izquierda, donde nos vamos a encontrar con cambiadores, limpio y sucio. Limpio y sucio, ¿por qué? Porque cuando venimos de allá, la gente va a venir sucia. Vamos a entrar. Como verás, con todas las normas que corresponden para... porque el paciente puede venir mojado a nuestro personal de salud. Acá nos vamos a encontrar con un cambiador, por un lado, y en espejo, en espejo del otro lado, el otro cambiador. Cambiador limpio, cambiador sucio, y un baño amplio para que el personal de salud pueda hacerlo. Estamos medio acá en obra, seguime, chango. Esto es una tarea de riesgo, como decía José de Ser. Este va a ser el baño amplio para decontaminarse el personal de salud. Y va a ingresar por un mismo pasillo que es homónimo, ya directamente al ingreso del hospital respiratorio. Otra de las áreas que se están habilitando y remodelando es la antigua terapia intensiva que todos conocemos con sus cuatro camas. Este va a ser el ingreso que se va a utilizar para lo que se llama la terapia polivalente. ¿Qué significa eso? Para la terapia que no cuenta con pacientes infectados, que no cuenta con pacientes respiratorios. O sea, para el paciente que tenga un infarto cardíaco, una insuficiencia cardíaca, o un ACV, por ejemplo, entre otras patologías. Acá estaría el paciente no infectado, el cardíaco y el de otras patologías. Así que, llegando a este pasillo, nos vamos a encontrar con la terapia que la estamos remodelando también. Estamos propiamente dicho en lo que es la terapia intensiva que todos conocíamos. Como verán, se ha remodelado todo lo que son los baños que teníamos. Totalmente nuevo. Hecho completamente nuevo. Algo para destacar es también el piso. El piso es un piso sanitario, es un piso de vinílico. Fácilmente limpiable. Que genera menos cantidad de gérmenes y tiene mucha más duración. Porque no tiene grietas, no tiene nada que pueda hacer de que las bacterias se injerten. En este mismo lugar, como verán, es el espacio que vamos a contar con lo que es la sala de espera para el ingreso de esta terapia que va a quedar como polivalente. Y si ven a mi derecha, ya nos encontramos con la puerta donde vamos a encontrar una habitación que no contábamos, que es una terapia intermedia. ¿Eso qué significa? Paciente grave en terapia, paciente menos grave en la terapia intermedia. Después pasaría al sector clínica médica que son pacientes ya un poco listos, a punto de partir para su hogar. y si Dios quiere, en el corto plazo ya estará terminado. 46 días de obra, cabe destacar que 46 días de obra para toda una mega obra y un cambio histórico para nuestro hospital. Uno de los pasillos principales de nuestro hospital donde atrás, donde te encontrás vos, Fernando, es el famoso hospital de día y el ingreso al sector A. A nuestra derecha es la terapia que todos conocíamos y se ha remodelado completamente todo lo que es el pasillo, contemplando las cosas que te he dicho con anterioridad, que es el cambio de todo lo que es el cielo raso, todo lo que es cerámica en sus paredes y este piso de vinílico con también los sistemas para no lastimar las paredes que son para no chocar con las camillas. Si vamos al fondo nos vamos a encontrar con lo que es la vieja el viejo quirófano que fue remodelado si vos recordás hace unos 5 o 6 años atrás donde nos vamos a encontrar con el quirófano a nuestra derecha y el sector B que todos eran recordados y conocerán que es el viejo sector materno infantil. Increíblemente en estos 46 días repito por una decisión estratégica y entendible para intentar estar preparados para lo que es esta pandemia y para también por qué no pensar qué es lo que va a pasar el día después que esto suceda contar con una ala completamente nueva totalmente moderna totalmente equipada y de calidad para un pueblo que como digo yo sueña en grande a pesar de ser un pueblo chico creíamos que podíamos hacerlo y hoy este sueño que uno pensaba que podía ser utópico un hospital que lleva más de 109 años hoy se está convirtiendo en realidad falta menos para tenerlo creo que como como pueblo en lo personal como médico me siento muy orgulloso de pertenecer a esta institución y que justamente uno pueda hacer estas obras en el lugar donde nació o sea el lugar donde creció y donde tiene toda su familia y sus amigos así que algo súper digno nada que envidiarle a otro lugar dentro de la provincia de Buenos Aires y generar un hospital esta característica para un pueblo chico es de mucho mucho esfuerzo de cada uno como digo siempre de los que donan de los que están con la cooperadora de nuestro hospital la municipalidad cuando nos unimos los navarreros de esta manera dejando cualquier diferencia de lado se logran estas cosas el ciudadano común la cooperadora la municipalidad y una decisión política de transformar la salud este es el resultado bueno este es el lugar que ya estamos finalizando así como vimos las obras que todavía nos faltan acá estamos viendo la resultante de todo ese trabajo que yo te comentaba con anterioridad con todas las normas de bioseguridad había y por haber desde las puertas que son específicas para lo que te dije de aislar este hospital del otro hospital y para mantener un clima de circulación de aire y de personal que no exponga al otro al otro personal y a los propios pacientes y familiares de los pacientes este sector que tenemos a nuestra izquierda es el sector que va a estar el office de enfermería que como verás tiene una visión enorme para poder ver estas camas que son las más críticas dentro del estadio con todas las normas como te vengo repitiendo porque no me voy a cansar decir de calidad en instalación de un hospital de primer nivel con todo lo que es la aparatología de oxígeno para poder instalar todos los respiradores que se necesiten y que Dios quiera uno no los tenga que utilizar pero que sepan de tener que utilizarlos que cuentan con primera calidad no vas a ver un cable suelto porque cada uno tiene una función específica para los monitores multiparamétricos para tener un teléfono en cada punta de cada habitación para poder comunicarnos de manera directa iluminación de primera para trabajar como corresponde acá va a encontrarse una puerta que va a ser automática para poder ingresar y un pasillo enorme que vamos a contar con las habitaciones que va a constar de dos pacientes por habitación y va a tener todo de calidad acá a nuestra derecha es el ingreso como te venía a decir donde está el baño del personal para hacer el cambio y manejarnos de esta manera así que si me seguís te cuento un poco más el office ya desde adentro mirando la visión que tienen hacia las camas más críticas que son cuatro este va a ser Fernando un sector sucio ¿qué significa eso? la sábana sucia lo descartable de los insumos que utilicemos y esa puertita como ves a tu izquierda que hasta ha sido pensado para eso va a ser para depositar todas esas cosas contaminadas tirarlo hacia un tacho hacia afuera y llevarlos directamente a trabajar así que este sector sucio de enfermería como así hay un sector sucio un sector limpio que es la preparación de la medicación para no contaminar que es con lo que se va a medicar a los pacientes de primera calidad estamos también terminándolo falta un poco la parte de mueblería y si Dios quiere en menos de una semana esto ya tendría que estar finalizado asimismo para estar más seguro a nuestros pacientes el personal médico y el personal de enfermería este va a ser su lugar de recreación como verás sale de lo común se han cambiado los colores para salir un poco de la rutina del blanco de ver todo lo mismo y acá donde va a descansar el médico para que sepan que el personal de salud va a estar dentro de esta ala y quedarse tranquilos de que no van a tener que ir a buscarlo a ningún lado ni ese ningún lado porque van a estar en contiguidad Fernando que son todos estos cables esto es el alma de este hospital respiratorio acá vamos a encontrar con seis monitores con seis televisores que vamos a estar monitoreando dos cosas uno es cada una de las habitaciones donde vamos a ver a cada uno de los pacientes en vivo y en directo para saber si hay alguna normalidad y por otro lado acá va a estar todo el control de los monitores multiparamétricos que son los que miden los signos vitales de los pacientes entonces en las pantallas vamos a ver cómo respira esa persona qué presión tiene esa persona qué temperatura tiene esa persona y lo vamos a ver en vivo y en directo cómo está esa persona para qué para disminuir el contacto entre persona y persona y disimilar así algún posible contagio respiratorio a mi derecha vas a tener las alarmas de oxígeno que nos anunciarán en caso de que haya algún defecto en la adquisición un suministro esencial y fundamental para una patología respiratoria y si me acompañas ya vamos a ver las habitaciones más importantes súper amplios que van a ser para la decontaminación del personal médico y en caso en un futuro va a poder ser utilizado también para algún tipo de persona o paciente que requiera de un baño sumamente amplio también con todas las normas de bioseguridad y totalmente accesible bueno ahora estamos en el sector propiamente dicho de otro tipo de habitaciones que verás habitaciones homónimas a nuestros costados que cuentan de dos camas para dos pacientes con un baño personal o sea alta calidad y si entramos ahora como verás nos encontramos con habitaciones a cada lado de los pasillos y si vamos al interior de cada una de ellas te cuento en profundidad de qué se trata bueno lo que te venía contando esta es la habitación propiamente dicha acá va a contar una cama una segunda cama oxígeno aspiración aire comprimido y poder colocar un respirador sepan que esta área puede contar hasta con 28 respiradores en caso de que sea necesario y como digo siempre Dios quiera que uno no lo tenga que utilizar todo lo que es el sistema de cámara de televisión como te contaba para poder controlar y vigilar a los pacientes para estar contactados rápidamente ante la necesidad acá vamos a contar con un televisor de entretenimiento porque uno entiende que estos pacientes van a estar tiempos prolongados internados y la verdad que la cabeza juega un rol muy importante entonces la idea es distraerlos usando un tipo de imagen no noticias sino cosas que alegren como música videoclip y una serie de cosas en cada cama contarán con un sistema de luz individual un ingreso de telefonía para que podamos contactarnos con cada persona que esté internada en este lugar la central de oxígeno la conexión de los monitores multiparamétricos que te he contado oportunamente que es para controlar los signos vitales de los pacientes y todo el sistema eléctrico para enchufarlos si me seguís como verás hay una linda vista que uno contaba de que si uno lo parquiza también da otra imagen donde ve el sol donde ve la esperanza donde ve las ganas de salir no es algo encerrado hermético está pensado justamente para eso y se han instalado todos los baños completamente nuevos manteniendo las normas de bioseguridad y higiene donde está el piso como te he comentado y todo lo que se ha cambiado que es cañería grifería perfilería y todo y un placar para acondicionar y guardar todas sus cosas ha sido todo por hoy espero les haya gustado lo que se está haciendo por y para su pueblo para que ustedes sepan que en caso de necesitar un hospital contamos con todo lo que tenemos que contar repito es un esfuerzo de toda la comunidad de Navarro es un esfuerzo de nuestra cooperadora y es una decisión política de nuestro intendente Santiago Maggiotti que ha tomado la salud muy en serio y ha llegado a nuestro consejo esperemos no tener que utilizarlo sepan entender por qué estamos trabajando para ustedes y agradecemos a vos Fernando y a Toto de Navarro Noticias por esta nota y contarle al pueblo lo que se está haciendo